Pues, oigan, bienvenidas y bienvenidos a este webinar de cómo crear equipos con Brightspace. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Paola de Alba y formo parte de la Dirección de Enseñanza de Aprendizaje Mediados por Tecnologías a la ESLADA MET. Y hoy está también conmigo parte del equipo que es Luis López, que también está con nosotros y juntos estamos apoyándolos en lo que requieran de Brightspace. Sí, vamos a tener, vamos a seguir dando webinars. La verdad es que la dinámica de los webinars va cambiando porque de acuerdo a cómo vamos en el semestre, pero sí vamos a seguir dando webinars de todo, ¿no? No se me agogue. Entonces, bueno. Oigan, pues bien más preámbulo, como vemos muy poquitos y hoy mi conexión no me dice que está rara. ¿Les parece si empezamos? Y es un webinar muy chiquito el día de hoy. Es literal cómo hacer equipos o cómo poder crear equipos de trabajo dentro de la plataforma. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que dentro de Brightspace, si ustedes desarman los equipos pueden habilitar, por ejemplo, un espacio de foro para que los estudiantes se comuniquen por ahí. Porque muchas veces es cierto, los equipos se comunican por WhatsApp y nosotros en realidad no sabemos, por ejemplo, quién trabajó qué, quién aportó qué, si uno hizo todo y los otros se colgaron, en fin. Y por medio de Brightspace, pues podemos llevar como cierto, digamos, control, ¿no? Sobre cómo es que están interactuando ellos. Y también otra de las ventajas es que, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo en equipo o una tarea en equipo, solamente un miembro de ese equipo nos va a entregar la actividad y esa actividad se va a replicar o la calificación se va a replicar para todos los integrantes del equipo. Entonces, no hay que estar repitiendo calificaciones. Entonces, bueno, miren, vámonos a nuestra materia. En este caso, como les decía al principio, si quieren ya trabajarlo en otoño, está padrísimo, para que ya salgan de este webinar con sus grupos, pues, más armados, ¿no? Que esa es la intención. Entonces, me voy a ir a mi materia. Insisto, si ustedes quieren trabajarlo en su materia de otoño, está perfecto y mejor aún, ¿vale? Para que tengamos ya listos nuestros equipos. Y para esta parte, para este webinar, vamos a trabajar en comunicación y nos vamos a ir a grupos. Ay, sí, Francelia, no te preocupes, reconectate. Miren, si ya todos estamos aquí, ya nada más díganme que sí, que todos estamos en comunicación y grupos, nada más para yo saber que todos andamos en lo mismo y saber si no me estoy yendo muy rápido o si vamos todos juntos, ¿sale? Perfecto, ya las veo por ahí, ya los leo. Entonces, ya que tenemos esto, pues, a ustedes no les aparece nada. Este porque es mi curso de prueba. Y lo primero que necesitamos hacer para empezar a generar grupos es decirle Brightspace que queremos una nueva categoría. Le voy a dar clic aquí en nueva categoría y me va a preguntar el nombre. El nombre puede ser, por ejemplo, trabajo en equipo, entrega final, en fin, ¿no? Ojo, no es si yo, por ejemplo, a lo largo de todo, de lo que me resta del semestre, tengo trabajo en equipo y ese mismo equipo va a ser para todos los trabajos que sigan. No es necesario que estés creando equipos para cada trabajo, ¿ok? El equipo lo podemos reutilizar para diferentes actividades, por decirlo así. Entonces, nada más aclaración. Entonces, bueno, nombre de la categoría. Yo, por ejemplo, aquí le voy a poner trabajo en equipo, ¿sale? Muy genérico en mi caso. En su caso, si tienen muy identificado el para qué va a hacer este trabajo en equipo, por ejemplo, trabajo equipo final o investigación, análisis, etcétera, de, entonces lo podemos nombrar, ¿sale? Si, como les decía, van a reutilizar este equipo para varias actividades, entonces mis recomendaciones, déjenlo mucho más genérico. Después tenemos la descripción. En la descripción podemos poner cuál va a ser el objetivo, ¿no? De crear estos equipos, cuál es el objetivo de la actividad que van a trabajar, etcétera. Entonces, podríamos poner alguna descripción. Esta descripción la pueden ver los estudiantes, ¿sale? Nada más para que sepan. Entonces, aquí podemos poner alguna descripción. Después, en la parte de abajo, podemos armar grupos de diferentes maneras. De autoinscripción, que Brightspace los arme aleatoriamente o bien que nosotros como docentes decidamos quiénes trabajan con quién, ¿ok? Entonces, podemos armar y podemos decidir si queremos un número determinado de grupos o grupos de X número de participantes, ¿sale? Entonces, esas serían como las tres modalidades que podamos armar equipos. Si se dan cuenta, lo primero que me dice es número de grupos, ninguna autoinscripción, grupos de número, número de grupos, grupos de autoinscripción, número de grupos, autoinscripción y número de grupos, capacidad de autoinscripción. Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos organizarlos. Ahora bien, súper importante que si ustedes deciden decirle a sus estudiantes que ellos armen sus equipos y que ellos lo formen y que cada quien decida con quién va a trabajar, es bien importante recordarles que se tienen que asegurar que están inscritos en un equipo, ¿sale? ¿Por qué? Por lo que les decía, cuando un equipo me entrega la tarea, supongamos que Luis y yo somos equipo y Luis se le olvidó inscribirse, yo entrego la tarea. A la única que se le replicaría la calificación es a mí y Luis se quedaría fuera. Entonces, por eso la importancia de recordarles que si es de autoinscripción, se tienen que asegurar que están dentro de un equipo, ¿sale? Ahora, ojo, no es que ya no se inscribió y ya se quedó así, no, nosotros lo podemos inscribir, ¿sale? Pero sí, háganles mucho hincapié en esa parte. Entonces, fíjense, si yo aquí le pongo, miren cómo aquí tiene número de grupos y aquí me aparece la leyenda cantidad de grupos, ¿ok? ¿Qué pasa si yo cambio a número de grupos? Perdón, grupo de números. Y fíjense entonces, me cambia la leyenda a la cantidad de usuarios, ¿sale? Entonces, aquí dependiendo el número de alumnos que tengan, cómo es que los quieran organizar, ustedes van a decidir cómo van a, cuántos grupos o cuántos miembros en cada equipo va a haber, ¿sale? Siempre siento que cuando explico esto, suena así como que cantimpleo, pero es que es grupos de número y número de grupos, ¿no? Suena como similar, pero no es lo mismo. Entonces, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo lo voy a dejar grupos de números, ¿ok? Porque yo sé que tengo 20 estudiantes, por ejemplo, entonces yo aquí le voy a poner que sean usuarios por equipo, pues no sé, por ejemplo, que sean 3 o 4, dependiendo, ¿no? Yo aquí le voy a poner 3. Ustedes designen cómo es que quieren hacerlo, ¿ok? Acuérdense, de autoinscripción quiere decir que ellos se tienen que dar de alta. Si yo selecciono estas dos opciones, yo tendría que decidir o Brightspace decide de manera aleatoria cómo es que se forman esos equipos, ¿sale? Nada más para que, ¿de acuerdo? Después, restringir inscripciones a, yo en mi caso, como ya tengo muchos equipos, pues podría decir, ya no quiero que participe en este equipo, en esta actividad, por ejemplo, si es que ustedes ya tuvieran generado algún otro equipo, si no, pónganle sin restricciones y no pasa nada. Y después me viene el prefijo del grupo. El prefijo del grupo es cómo se va a llamar, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí le voy a poner trabajo en equipo final. No es necesario que nosotros pongamos algún número. Brightspace nos lo va a numerar de manera automática, ¿sale? Entonces nada más pónganle algún título que puede ser exactamente el mismo que utilizamos en el nombre, ¿sale? Entonces lo podemos repetir sin ningún problema. Después, en propiedades avanzadas, si no les aparece nada, nada más, por favor, denle clic a mostrar propiedades avanzadas. Y fíjense, dice, inscribir automáticamente a usuarios nuevos. Pues en realidad esta opción nos sirve más para cuando, digamos, es la primera semana de clases, ¿no? Que por alguna extraña razón nosotros ya tengamos armados nuestros equipos desde el primer día y por alguna razón servicios escolares me adjunte o se haya inscrito algún alumno en esa primera semana de más. Bueno, pues, que Brightspace decida con quién va a trabajar, ¿no? Pero en general este, insisto, nos sirve muy, muy al principio del curso. A mitad del semestre es bien complicado que se nos inscriban alumnos nuevos. Después, si yo le doy la opción de distribuir usuarios en grupos de forma elatoria, acuérdense que yo ahorita aquí en mi caso yo no seleccioné que fuera de autoinscripción, sino yo los voy a decidir. Y si yo dejo esta opción, lo que va a ser Brightspace es que va a agarrar a mis alumnos y él solito va a armar los equipos, ¿sale? Si en realidad no quiero que Brightspace o delegar esa decisión a Brightspace y la quiero hacer yo, lo que voy a hacer es nada más no seleccionar esa opción, ¿sale? Y entonces yo voy a empezar a designar cómo es que quiero que estén conformados mis grupos. Habilita la descripción y la categoría, es decir, si nosotros aquí pusimos cuáles van a ser nuestros objetivos, etcétera, entonces yo le voy a dar aquí clic que sí, para que mis estudiantes puedan ver cuál es el objetivo de trabajar en equipo. A lo mejor les puse una definición de a qué me refiero con trabajo en equipo, ¿no? Que no es dividir tú la parte A, B y C, si no les pongo alguna cosa complementaria, ¿no? Entonces si quiero que esto lo vean, pues aquí le pongo que se habilite, ¿sale? Y después tenemos las... Oigan, si tienen dudas me van diciendo E, porque yo ya me voy arrancada como hilo de medio, pero si tienen dudas me dicen. Después, en opciones adicionales, fíjense, si le dan expandir, a quien no le aparezca, tenemos varias cosas. Tenemos una cosa que son los foros, ¿ok? Que es lo que les decía, a lo mejor yo quiero saber cómo están participando o cómo están cada quien que está aportando para el trabajo, entonces a lo mejor puedo habilitar un foro y que por medio del foro sea la comunicación entre el equipo, ¿no? Si me quieren pegar sus pantallas de WhatsApp, por ejemplo, pues que las peguen, ¿no? Configurar casilleros es un espacio, ahí sí no tenemos acceso como docentes, ¿sale? Es como un drive, digamos, dentro del mismo Brightspace que tienen los estudiantes para compartir información, ¿ok? Si queremos darles ese acceso lo podemos hacer y en la parte de abajo dice configurar carpetas de actividades. Desde aquí nosotros podemos crear justamente el espacio de foro y el espacio de actividad, ¿sale? De una vez, como que ya termino de mi equipo y ya de una vez dejo el espacio de entrega creado. Entonces, miren, yo aquí le voy a dar la configuración de foros, ¿ok? Acuérdense que para hacer esta parte de seleccionar el foro ya tienen que tener creado el foro y desde aquí nada más habría que crear el tema, ¿sale? Pero el foro como tal, acuérdense que se lo tienen que crear desde la herramienta de foros. Lo voy a quitar, ¿ok? Y también podemos configurar la carpeta de actividades. Esto no implica que si yo ya después quiero reutilizar, como les decía, no tengo que regresar a esta parte, ahorita les enseño cómo podemos crear la actividad y el foro sin necesidad de crearlo desde aquí, ¿vale? Entonces, miren, le voy a crear la carpeta de actividades, es decir, el espacio de entrega. En la parte de abajo me dice, ay, perdón, en la parte de abajo me dice cómo va a ser ese envío, si son archivos, el texto, acuérdense que el texto ellos pueden redactar directamente en Brightspace, ¿no? Les aparece un recuadro como este y ellos ahí pueden redactar su respuesta. Envíen papel, que bueno, en este caso, pues, por lo que me lo mandarán por correo o si fue observada en persona, ¿no? Observada en persona es, por ejemplo, esta nos podría servir nada más para llevar el registro si es que van a hacer, por ejemplo, una exposición por medio de Zoom, ¿no? Entonces, bueno, en este caso lo voy a dejar en lo más común, que es el envío en archivos. Entonces, ya que tengo definido todo esto, ¿ok? Le voy a dar clic en guardar. Ahí estoy. Y fíjense, como yo le dije que quería crear la actividad luego, luego, me manda a que termine de configurar justamente el espacio de entrega. Entonces, me pone carpeta de actividades, nombre. Pues, a lo mejor yo aquí le voy a poner trabajo en equipo, ¿no? O trabajo final, por ejemplo. Como ustedes decían. Aquí podemos poner las instrucciones, es decir, qué tienen que entregar, después de haber revisado qué cosa, qué me tienen que mandar, qué tienen que analizar, etcétera, ¿sale? Si necesito adjuntar, acuérdense, audios, videos o alguna herramienta externa, lo podemos hacer desde este ícono que me permite incluir videos de YouTube, por ejemplo, ¿sale? Imágenes, y bueno, acuérdense que esto trabaja como si fuera un editor de texto. Podemos adjuntar algún archivo, un audio o un video. A lo mejor no quiero darles las instrucciones a mis estudiantes escrito, sino me voy a grabar en un video de no más de 30 minutos y les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. Y en este caso voy a dejarlo como asignación grupal, ¿sale? Aquí sí, ya lo dejamos como grupal. Tipo de envío, pues ya habíamos delimitado en la parte, en la pantalla anterior, o en el paso anterior, que era envío de archivos. Aquí vamos a decidir cuántos archivos nos van a poder enviar ilimitados, quiere decir que son varios archivos, ya sea que sea un Word, un PDF o un Excel, o bien que yo pueda ir recibiendo como avances, ¿no? Por ejemplo, a eso nos referimos con el ilimitado. Y un archivo es uno solo, un Word o un PowerPoint o un PDF, pero uno solo. Entonces aquí le voy a dejar ilimitado, ¿ok? Y si selecciona la opción delimitado, ¿qué va a pasar con esos archivos? Que se conserven todos, es decir, quiero tener ese historial, solamente el más reciente, ¿no? Si me fueron enviando como avances y yo fui corrigiendo, pues a lo mejor no quiero tener todo ese historial atrás, sino solamente la última versión. Entonces aquí le diría que solamente me conserve el más reciente. O bien, pueden ser ilimitados, a lo mejor mi trabajo implica que me manden un Word, un PowerPoint, un PDF, pero solamente les voy a permitir que me lo manden una vez, ¿sale? O un archivo, pero solamente una vez. Entonces aquí ustedes van a definir cómo lo quieren trabajar. Correo electrónico de notificación. En este caso sería, si yo quiero recibir notificación de equipo 1 ya entregó, equipo 2 ya entregó, podemos poner algún correo electrónico, ¿sale? Ojo, nada más me avisa, ¿eh? No es que pueda revisar la tarea desde mi correo. Tengo que regresar a WriteSafe para revisar. Categorías, las categorías, acuérdense que nada más me ayudan para organizar mis carpetas de tarea, ¿ok? Evaluación y comentarios. En este caso, pues, ¿cuál es la calificación máxima que pueden tener mis estudiantes? Pues 10. Elemento de calificación, si ya tenemos configurado nuestro centro de calificaciones, creamos categorías y elementos, entonces este sería el momento de vincular, ¿sale? Si por algo llegamos a este punto y sí tenemos nuestro centro de calificaciones, acuérdense que desde nuevo elemento podemos crear justamente el elemento de calificación. Si no tienen configurado su centro de calificaciones, no tienen ni idea de lo que estoy hablando, no se preocupen, déjenlo en ninguno, ¿sale? Si tuviéramos alguna rúbrica para calificar este trabajo, lo tendríamos que adjuntar desde aquí. Acuérdense, la rúbrica ya tiene que estar dentro de Brightspace, ¿sale? Y por último me aparece la opción de permitir a los usuarios agregar esta carpeta al portafolio. El portafolio es una herramienta que así como ustedes pueden hacer portafolio digital, ellos también, ¿sale? Entonces si no quieren que lo compartan, nada más quítenle la opción, pero la que siempre les recomiendo que dejen es la de dejar las herramientas de anotaciones disponibles. ¿Por qué? Porque acuérdense que con ella activada ustedes pueden hacer anotaciones sobre el trabajo que entrega el estudiante, ¿no? Entonces está padrísimo. Entonces ya lo tengo, ya configure mi actividad y entonces lo único que hacemos es darle clic en crear. Me dice listo. Ah, perfecto. Ahí estoy. Guardar. Nuevamente. Y listo. ¿Sale? Vieron que di dos guardar. Y fíjense cómo ya Brightspace me dice trabajo en equipo, trabajo en equipo final, uno y dos. Por eso les decía que a la hora de crearlo no era necesario que nosotros pusiéramos alguna numeración porque Brightspace no lo hace de manera automática. Ahora bien, fíjense aquí me dice tienes dos de tres miembros. Dos de tres, ¿no? En mi caso porque pues tengo muy poquitos alumnos, pero yo para poder confirmar quiénes son o para poder modificar a alguno de mis estudiantes o en el caso de que yo como docente haya decidido que voy a armar los equipos, lo que tendríamos que hacer es darle clic, ¿ok? A ese nombre. Y si se dan cuenta, yo aquí tengo o ver inscripción para ver quiénes son los que quedaron como miembros de, o si yo los tengo que inscribir, entonces le daríamos aquí en la opción de inscribir usuarios. Entonces fíjense, me aparece, ¿ok? El listado de mis estudiantes y yo para inscribirlos lo único que tendría que hacer es del lado derecho seleccionar a quienes son, forman parte de, ¿no? Entonces yo aquí ya nada más le doy guardar y me regresa. Y lo mismo podría hacer, por ejemplo, con mi otro equipo, ¿no? Trabajo final dos, igual si es que necesito inscribir usuarios, ¿vale? Y de igual manera podría modificarlos o lo que les decía. Supongamos que Luis y yo somos equipo y a Luis se le olvidó autoinscribirse. Entonces yo como docente lo que puedo hacer es regresar y, ah, bueno, nada más lo selecciono, lo guardo y entonces ya agregué a Luis a ese equipo. Y entonces ahora sí, ya a la hora que ellos me entreguen, ya la calificación se replicaría para ambos, ¿sale? Entonces nada más cojo con esa parte, ¿sale? Ahora, dudas hasta aquí, oigan, los leo. Si no los leo y no los escucho, quiere decir que ahí vamos muy bien, oigan. Ajá. Ah, todo bien, perfecto. Ahora bien, esto fue la primera de mis equipos. Si no crearon el foro, si no crearon la actividad, no pasa nada, ¿sale? Ah, muy bien, Alfonso. Está perfecto. Esos son estos webinars. Ustedes se pueden inscribir cuantas veces quieran. Fíjense, voy a crear ahora, déjenme compartirles todo a mi escritorio, porque luego hay cosas que según yo ven ustedes, yo tengo puro. Ahí estoy. Entonces, fíjense, ¿cómo voy a crear la actividad si es que no la quise crear en este momento? O ¿cómo puedo crear otra actividad que sea grupal sin tener que hacer todo este rollo? Fíjense, me voy a ir a actividades. Voy a darle clic en nueva asignación. Y fíjense, aquí le voy a poner nombre. Por ejemplo, ahí, perdón. Tarea 1, ok. Igual podemos poner las instrucciones, etcétera. Y aquí sí, ya que tenemos nuestros equipos creados, podemos decir, ah, pues ¿sabes qué? Creo que está, pues en vez de individual que sea grupal. Y entonces, por ejemplo, yo aquí selecciono qué conjunto, o sea, qué equipos van a ser los que voy a utilizar. Si para todo el semestre voy a usar los mismos, no se preocupe, nada más seleccionen ese grupo, ok. O en mi caso, supongamos que yo por alguna razón fui creando diferentes grupos a lo largo del semestre, como para que todos pudieran trabajar con todos, pues yo puedo decir, bueno, para esta tarea voy a utilizar los equipos que formé para X actividad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ustedes pueden decidir, insisto, si tienen uno, pues nada más escojan uno. Vuelven a llenar toda su información, como lo vimos ahorita, ¿no? El tipo cuántos archivos, la puntuación, etcétera, 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 ¿no? En actividad, si no se les olvide poner las restricciones, ¿sale? Que si se dieron cuenta, cuando la creamos desde los equipos, jamás me apareció la opción de restricciones. ¿Se dieron cuenta de eso? Ah, ¿verdad? Entonces, bueno, crearíamos nuestra actividad, ¿sale? Como normalmente lo haríamos y listo. Y entonces, cada vez que yo vea que en una actividad tengo este iconito, quiere decir que ese es un trabajo en equipo, ¿sale? Eso me está implicando, que es un trabajo en equipo. Y nada más, y ojo, ¿no? Si nosotros creamos desde grupos la entrega, sí les recomiendo que se regresen, vayan a evaluación, actividades y programen sus restricciones. Acuérdense que restricciones tiene que ver todo con la entrega, ¿no? Con la, ¿cómo se llama? Con las fechas, ¿sale? Entonces, nada más regresen a poner sus restricciones porque eso no me lo dejo desde allá. Y por último, me voy a ir a comunicación, y voy a crear un foro, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que podíamos crear un foro? Entonces, fíjense, yo lo que hago es, ya tendrían que tener creado su foro, lo único que voy a hacer es crear un tema para este foro, ¿no? Lo vinculo, ¿vale? Tema abierto, por ejemplo, aquí foro, trabajo, final, equipo. Le voy a poner para que se distingue. Le podemos poner la descripción. Acuérdense que podemos permitir si las publicaciones son anónimas. El anonimato, recuerden que es entre ellos, porque tú sí sabes qué dice cada quien. Un moderador debe aprobar, es decir, ustedes como docentes tienen que aprobar las participaciones antes de que sean publicadas. Y los usuarios deben iniciar una cadena antes de leer y responder, pues dependiendo de lo que estemos haciendo. Esto lo que hace es que si yo no participo, no puedo tener acceso a lo que dijeron o dicen mis compañeros, ¿sale? Podemos calificar publicaciones. Esta calificación es como un sistema tipo red social, ¿no? Cinco estrellas, voto a favor en contra o un voto a favor. Entonces, ya que tenemos esta parte, sí me voy a ir a restricciones, ¿sale? Podemos poner la disponibilidad. Acuérdense, esa disponibilidad es diferente a bloqueo. Disponibilidad es de cuándo a cuándo mis estudiantes tienen acceso a este foro. Y el bloqueo lo que hace es que yo puedo decidir de cuándo a cuándo participan, ¿sale? Entonces, si yo, por ejemplo, les digo que les voy a desbloquear el foro de tal a tal fecha hasta el 7, ¿ok? Ellos, el que intenta entrar el 7 a las 16.29, 16.30, ya no va a poder participar, pero sí va a poder seguir revisando lo que se dijo, ¿sale? Y entonces, sí, fíjense, en la parte de hasta abajo dice restricciones de grupo. Restringir este tema a los siguientes grupos. Entonces, agregar grupos, ¿sale? Y entonces aquí selecciono justamente el equipo que cree, ¿sale? Lo seleccionamos desde aquí arribita, seleccionamos a los dos y le damos agregar. Y entonces lo que hace es que cada equipo va a poder tener su espacio en foro, ¿sale? Y nosotros vamos a poder, si les decimos, oigan, intercambien todo lo que vayan haciendo del trabajo, conclusiones, archivos, en fin, los vamos a ir, los vamos a poder ir como monitoreando, ¿sale? Y obviamente el equipo uno solo ve lo del equipo uno y lo del equipo dos solo lo del equipo dos, ¿sale? No se cruzan, ¿va? Entonces, miren, ahí está. Como verán, ya tengo varios ejemplos hechos aquí. Y de igual manera, cuando vemos este iconito, que son como las personitas, quiere decir que ese foro es para un equipo en específico, ¿sale? Que es un foro por equipo. Y ya, oigan, ¿cómo ven? Ahora sí los oigo, los escucho, los leo. Si quedó alguna duda por ahí, si creen que me fui muy rápido, les voy a compartir el tutorial de todas maneras. Ya saben que, ¿cómo se llama? Si necesitan ayuda nos pueden escribir, ¿sale? Arroba Ibero se los estoy poniendo. No, no hay problema que se quede ahí. Ahí lo puedes dejar, no pasa nada, ¿sale? Y aquí les estoy poniendo también mi correo. Insisto, la ventaja de trabajar con los foros, con equipos dentro de Brightspace es entrega uno y se va a replicar para todos. Con los foros podemos justamente abrir estos espacios para ver cómo es que ellos están trabajando. Y a lo mejor hasta un momento dado ir viendo si van entendiendo lo que nosotros, el objetivo del trabajo, si están entendiendo las instrucciones, etcétera. Y en algún momento poderlos reencaminar, ¿no? O apoyar si es que no están entendiendo del todo lo que se requiere. Entonces también esa opción de crear estos foros para los trabajos en equipos, pues justamente nos ayuda como a ir viendo qué van haciendo, ¿no? No es estarlos de lupa, pero sí, sí nos ayuda. Ah, perfecto, Alfonso. Bueno, si te atoras en algo o tienes alguna duda, no te preocupes y con gusto te podemos ayudar, ¿eh? Oigan, pues les agradezco. Ah, sí, les comparto el tutorial. Déjenme... 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 Aquí lo tengo, para que lo tengo. Que aunque no lo crean, ya son muchos. Déjenme compartírselos. Aquí está. Se los comparto por el chat. Oigan, y les agradezco mucho haber haber estado conmigo esta media hora y con Luis. Y pues bueno, por favor, cualquier duda, ya sea de Brightspace o de alguna otra herramienta, no duden en escribirnos y encantados, ¿sale? Y pues muchas gracias a todas y todos, que tengan buena mitad de semana y pues muy buen día.